¡Éxito! ¡Éxitos! 93.9, la estación que te regala el auto de Juan Luis Guerra. Bueno, pues hoy es el 13 de octubre del 2010, que si juntas el mes y el año son 20, y el día son 33. Así es la cosa, y el 33. 33 mineros son los chineros que estaban atrapados. ¿Ya han sacado cuántos? Ahorita lleva el número 15. Estamos esperándolo. Ok, perfecto. Y bueno, han surgido ya muchas coincidencias con el número, ¿no? Por supuesto, y se ha convertido en el talismán de estos mineros. Resulta, por ejemplo, que el primer día que tuvieron contacto la gente, para dejarles saber que estaban vivos, fue precisamente en la semana número 33 del año. Y más curioso aún, el mensaje estaba compuesto por 33 palabras. ¿Otra coincidencia? El contacto de los mineros fue justamente el 22 del 8 del 2010, y el rescate comenzó el 13 del 10 del 10, como lo acabas de mencionar. ¿Algo más que quieras saber de esto? No. O, what you hate. La primera vez que se empezó a excavar con la perforadora, duró 33 días la excavación hasta el día de hoy. ¡Wow! Y hay 350 medios de comunicación procedentes de 33 países. Y el recorrido que van a tener los mineros cuando ya sean rescatados y llevados al hospital, será de 33 minutos. Y para terminar, checa, hace 33 minutos llegó la señorita Laura, para hacer su show de ahí, y esperar al minero que tiene a su esposa y al amante allí en el campamento, para gritar, ¡Que salga el desgraciado! ¿En serio? Bueno, vamos a ver quién va a estar embarrado en la mermelada enseguida. ¡Nominados a los American Music Awards! ¿Quiénes son? Son latinos y tú los conoces. ¡Los tucanes de Tijuana! ¡No, no, 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 no! ¿Y el tráfico? En el centro de Los Ángeles, autopista 110 hacia el sur, antes de llegar al 10, hay un accidente de cuatro autos que bloquean el carril izquierdo, provocando congestionamiento desde la Ferox. ¡No, no, 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 ¡Gracias!